Desde el mes de octubre el sindicato mayoritario en la enseñanza concertada y uno de los más representativos en el campo de la enseñanza privada y la atención a la diversidad funcional en la comunidad. FESIE denuncia reiterados casos de impagos y atrasos en la nómina de docentes y personal educativo. Esta situación que también se ha denunciado ante el síndic de Greuges de la comunidad valenciana que se encuentra ubicado aquí en Alicante, afecta a trabajadores que no cobran desde el inicio de curso, es decir, desde septiembre de 2021. Hay profesores sustitutos que tampoco están cobrando la nómina, igual que profesionales que se encargan de las horas de atención a mejora que no están recibiendo esta prestación por parte de la Administración Pública. A los más de 300 afectados por esta situación se le suman cada día nuevos casos. El 17 de enero presentaron un escrito al Escorts Valencianes para poner en conocimiento de los grupos parlamentarios el problema de los impagos. Eran unos 350 que nos costen a nosotros porque luego se supone que habrá más. En la nómina de enero han pagado más o menos a la mitad después de las quejas reiteradas que hemos hecho, pero aún quedan la mitad. Aquí en la provincia de Alicante estamos hablando de unas 40 personas, de las cuales unos 20 no han recibido nada y llevan trabajando desde septiembre. También de unos 20 centros docentes de la provincia. ¿Desde cuándo se producen estos impagos? Esto se produce desde septiembre, desde la nómina de septiembre, que es cuando ellos empezaron a prestar sus servicios en los colegios. Señalan que no es una situación que se esté dando solo en los centros concertados. A nosotros que nos coste, por supuesto, es en los centros concertados que tenemos el sistema de pago delegado. Pero bueno, también en conversaciones con otros compañeros de la pública, creo que también ellos están sufriendo este problema. Exigen que las cantidades adeudadas a los trabajadores sean abonadas de forma inmediata. Además, FESIE planea movilizaciones de manera inminente para denunciar esta situación insostenible para numerosos profesionales que sigue sin solucionarse.